Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Me paso hoy por aquí para hablaros de los productos terminados de este mes de noviembre. Como ya sabéis, cada vez que acaba un mes y comienza otro, hacemos balance de todos los productos que hemos estado terminando a lo largo de ese mes. Ya sabéis que yo lo voy haciendo por meses, porque si no luego se me acumulan demasiados productos, no sé por qué, pero gasto muchísimo. Así que si tenéis interés en conocer cuáles son esos productos que he gastado a lo largo del mes de noviembre, quedaros y seguid viendo este vídeo. Aquí, justo debajo, tengo la caja. Voy a ir sacando aleatoriamente, como ya sabéis, y os voy contando qué tal me ha parecido, si repito o no repito, y todas estas cosas que ya sabemos, ¿no? Vamos a comenzar con una espuma de manos, una espuma limpiadora de manos, concretamente de The Fruit Company, y es la de plátano. Esta espuma me encanta, no sé qué me ha dado últimamente, pero esta textura así tipo mousse, que ya sale directamente en espuma, me está gustando muchísimo, y si además tiene aromas ricos, como es el caso, mejor que mejor. Huele a gominola de plátano, las típicas estas que tienen azúcar por encima, vamos, es una pasada. Hasta mi hermano se quedó loco cuando la olió, y le encanta también. Así que además tiene frases chulas, en este caso dice, siempre serás mi amor platánico. Quiero probar los demás aromas, así en espuma, que tienen de manzana, de coco, de nata y fresa, en fin. Y estoy deseando, y no salen a más de 2 o 3 euros, así que están genial. Y sí que repetiré, por supuesto. Pasamos a un gel de baño, que si no recuerdo mal, nos lo dieron, es decir, nos lo regalaron. Este concretamente lo ha gastado Javi, y es de los... Creo que es de los Vengadores, o algo así. Es de Marvel, ¿vale? Y bueno, está hecho en España, no sé, en fin. Sirve tanto como gel, como champú, ¿vale? Así que, bueno, es el típico de los niños, para que nos vamos a engañar. Y bueno, pues, lo ha gastado Javi, ya os digo. Olía bien. Eso sí, olía como a chuchería también. Y la verdad es que el envase es súper gracioso. Pero bueno, no creo que repitamos con él, a no ser que nos lo regalen, ya sabéis, ¿no? Paso a esta fragancia textil, ¿vale? Que es de la marca Rituals. Me vino en una cajita de suscripción, creo que fue la de Look Fantastic, si no recuerdo mal. Me encanta. Estoy enamorada de esta fragancia, concretamente de esta línea. Es la línea de Ritual of Sakura, ¿vale? Que no me sale nunca el nombre. Y contiene leche de arroz y... ¿Cómo se le dice? Y flor de cerezo, ¿vale? Me encanta. Huele estupendamente. Y bueno, si soy asidua ritual como yo, y conocéis esta línea, sé que os encanta, seguro, porque es, vamos, una maravilla. Huele genial. Dura un montón. Yo la utilizaba sobre todo para perfumar la estancia, la habitación, y también las sábanas cuando hacía la cama. Y de verdad, una auténtica pasada como dejaba el olor. Que perduraba durante la hora, se quedaba ahí. Y como que luego cuando te acostabas, te venía ese rico aroma, más sutil, muy sutil, ya prácticamente inapreciable. Pero te venían ráfagas de buena primera. Y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo, a pesar de ser, digamos, una mini talla. Ya he preguntado por el tamaño real, por el tamaño grande. Estaba agotado cuando fui a tienda, pero lo he visto en... en Luz Fantástico, creo que es, y en Druni, si no recuerdo mal, creo que también lo tienen, o en algún sitio, alguna web de estas. Y me lo voy a comprar segurísimo, vamos. Sale a 26 euros, pero yo los pago besados. La verdad es que sí. Pasamos a cuidado facial, y concretamente a un ácido, que es el ácido acelaico, en suspensión del 10% de The Ordinary, de The 100, ¿vale? Me ha gustado mucho. Era formato crema. Era una crema que cuando se terminaba de absorber, te dejaba la zona súper lisita, como si te echaran la típica cremita esta, para refinar el poro, pero no tiene nada que ver. Y ya os digo, dejaba la piel muy sedosita, y luego te ponían la hidratante, y no hacía pelotilla, ni absolutamente nada. Me ha gustado mucho, me ayudaba con el tema de los granitos, a controlarlo, y cuando lo dejé de utilizar, y no estaba utilizando algún ácido, para controlar esa textura de la piel, lo echaba en falta. La verdad es que sí. Además, da una luminosidad bastante buena a la piel, luminosidad de hidratación, de estar una piel sana, así que me ha gustado mucho. Ahora estoy con el ácido salicílico, si no recuerdo mal, y ya os contaré. Pasamos a un esfoliante de The Body Shop, que no me ha terminado de decir mucho, no me ha convencido demasiado, es este, concretamente el de fruta silvestre, creo que es, Fresh Raspberry, creo que es de frambuesa fresca, o algo así, y es un gel esfoliante corporal. Se trata más bien de una mermelada, porque yo, la textura que tenía al cogerlo con la mano, y eso, aparte de que era un producto súper, súper rosa, muy oscuro, muy tipo frambuesa, dejaba la ducha plena, de hecho aquí podéis ver que todavía queda en el tapón, pero es, de estar aquí boca abajo, en la caja, pues lo que había en las paredes, se ha ido al tapón, pero bueno, esto yo ya, nada, como veis es tipo mermelada, tiene así una textura tipo mermelada, pero, no hacía demasiado, el aroma no me gustaba, es cierto que tenía unos gránulos muy pequeños, que, bueno, tú te lo pasabas, te dejaba la piel, más o menos bien, pero yo no notaba esa suavidad, ni esa esfoliación, que a lo mejor con otros, que ya sabéis que me gustan de gránulos gordos, de gránulos grandes, no lo he notado, la verdad es que no, así que no lo volveré a repetir, al menos con este, concretamente, pasamos, también de cuerpo, pero a una hidratante, ¿vale? es una crema hidratante, de vitamina E, y ácido hialurónico, de Mercadona, esta es la que tenía esferitas, amarillas, ¿vale? que eran la vitamina E, una vez lo pasabas por la piel, se explotaban, digamos, y ahí contenía la vitamina E, bueno, el aroma no me ha terminado de convencer, no me ha gustado, olía así, a cítrico, pero no sé, me olía muy como a medicamento, no sé, un aroma cítrico, bastante, sintético, bastante artificial, así que, bueno, lo que viene siendo de hidratación, sí que dejaba la piel hidratada, pero bueno, yo, estas texturas, que era bastante untuosa, tardaba un poquito en absorberse, no me convencen, prefiero texturas más tipo, más ligeras, así que con esa, no voy a volver a repetir, sobre todo por el aroma, pasamos a una fragancia, de victorio y luquino, esta concretamente, es la número 5, jazmín exótico, y bueno, estas aguas de colonia, me han gustado mucho, las he estado utilizando diariamente, para ir a trabajar, y bueno, por las tardes, si salí a dar un paseo, cualquier cosita también, así que bueno, pues me han gustado, son frescas, tienen unos aromas, bastante buenos, y nada, hay unas que me gustan, más que otras, pero sí que las recomiendo mucho, depende ya del aroma que os guste, pues cogéis una o cogéis otra, yo tengo ahora, la que tengo en uso, sí que la volveré a repetir, porque es un aroma que me encanta, sin embargo, a lo mejor las demás, a lo mejor no, pero ya os digo, son aguas frescas, que huelen bien, así que para diario, las veo, una buena alternativa, pasamos a desodorantes, y tengo este, que es de Nivea, es nuevo, yo no lo había probado, es el Magnesium Dry, ¿vale? y nos promete 48 horas de protección, este me ha gustado, es cierto que yo en invierno, no tengo mayor problema, con el tema del sudor, el tema del olor, no suelo oler en invierno, ¿vale? en verano, sí que es cierto, que necesito desodorantes, que me protejan más profundamente, que me ayuden más con la sudoración, pero, este por ejemplo, no tiene aluminio, y me ha ido bien, hay otros que no tienen aluminio, y en verano por ejemplo, no me han funcionado, así que, depende de la época del año, en este caso, siendo invierno, y no teniendo aluminio, me ha funcionado bien, me ha gustado el aroma, porque era un aroma fresco, a limpio, me ha gustado mucho, y hasta la última gota, lo he gastado, me dejaba la zona bien, no me la resecaba, a pesar de que sí que tenía alcohol, creo que sí que tiene alcohol, pero no me ha irritado, ni nada por el estilo, así que genial, creo que hay varios, este concretamente es el verde, creo que hay de otros colores, pero este es el, Naturally Powered, el Sweet Protection Fresh, ¿vale? Así que este, me ha gustado mucho, ya os digo, es el de Nivea. Pasta de dientes, que repito, una y otra vez, me encanta, de hecho, ya tengo otra en uso, es la Oral-B 3D White, efecto perla, me gusta mucho, tanto la sensación de frescor, y de aliento fresco, en la boca, me gusta como blanquea los dientes, así que, en verdad, me gusta todo de ella, la verdad es que sí, y la sigo repitiendo, una y otra vez, ya os digo, que tengo otro en uso, un desodorante, que aparece por aquí, que en esta ocasión, no lo he terminado yo, sino Javi, este es de Sanex, a él, el tema, las marcas Sanex, le funciona muy bien, a mí, por ejemplo, ya habéis visto, en productos terminados anteriores, que no me funciona, no sé si será también, por la temporada del año, no sé si al ser invierno, quizás si me vaya bien, pero bueno, prefiero no, no descubrirlo, y quedarme tal como estoy, que ahora mismo, bien, así que, este es concretamente, el de, Sanex, PH Balance, Dermo, de 48 horas, Extra Control, a él ya os digo, es de Rolón, y él, repite con la marca Sanex, tanto el, el de hombre, el de la línea de hombre, como este, le funciona bien, y todos los que ha probado así, de la marca Sanex, le ha ido bien, pasamos a, tema cabello y uñas, ya sabéis que este es el tratamiento, que estoy, consumiendo, a día de hoy, por las mañanas, tras el desayuno, se llama fase 3, concretamente, es de la marca, Herbora, y bueno, tiene un precio, más o menos, asequible, sale sobre los 17 euros, si compramos uno, cada mes, nos hacen el 20%, al menos donde yo lo compro, y me sale unos 12 euros, más o menos, vale, si compramos, los tres envases, es decir, los dos envases primeros, te regalan el tercero, pero no te hacen la oferta, del 20%, vale, así que depende, esto nos promete, una piel sana, la uña y el pelo, fortalecido, en fin, nos dice piel, más sana y nutrida, cabello más fuerte y flexible, y las uñas más fuertes y resistentes, en la uña, sí que lo he notado, como ya os conté, se me partió una, no que se me partiera, sino que se me despegó el esmalte, me lo tuvieron que arreglar, y mi uña estaba intacta, y la toqué, y estaba bastante fuerte, no estaba tipo papel de fumar, como otras veces me pasa, el pelo, me lo noto, mmm, con la caída, un poco más frenada, pese a ser la estación, que conlleva ello, aparte, me noto el pelo, más largo, por así decirlo, eso supongo, no tiene nada que ver, pero bueno, sí que es cierto, que ahora mismo, no noto densidad, mi pelo es súper fino, pero bueno, en este caso, sí que me gusta, me veo beneficio, así que, lo sigo utilizando, de hecho, este es el segundo o tercer año, que repito con él, y de momento, eh, estoy ya tomándome la última caja, vale, son tres cajas, y listo, así que, me falta la, terminar la tercera, que ya estoy en ello, vamos con cremas faciales, tengo una de noche, y una de día, de la marca Nivea, también, como veis, a mí la marca Nivea, me gusta bastante, se trata de estas dos, que me la mandó la marca, me las mandaron la marca, eh, es la Q10, antiarrugas, power, vale, eh, la de día, tiene un factor de protección 15, y da firmeza, y la de noche, es nutrición, y es reparadora, vale, y está llena de polvo, de estar aquí metida en la caja, ambas me han gustado mucho, me han funcionado, la estuve utilizando durante un mes, o cosa así, durante el proyecto, durante la campaña que hice con, con la marca, y luego, la frené un poco, porque, me vino otra colaboración, pero después de esa colaboración, la volví a retomar, y fue cuando ya las terminé, me gustan, en cuanto a textura, porque sobre todo ahora en invierno, la de noche, me nutre, me hidrata, y me deja la piel, perfecta, rellenita, hidratada, suave, me gusta mucho, en cuanto a arrugas, no os puedo decir, porque yo ahora mismo, la verdad es que no tengo, pero bueno, sí que me gusta, y la de día, era quizá, más untuosa, de lo que a mí me gustaría, pero aún así, me ha funcionado súper bien, en mi tipo de piel, que ya sabéis, que es mixta, normal, ahora un poco más tirando a seca, en invierno, tiene tendencia acnéica, por lo tanto, si no me ha creado granito, es porque funciona bien, ¿vale? Así que, encantada, con estas dos, posiblemente, sí que repita, de cara, a terminar lo que tengo, en la retaguardia, porque tengo guardado, en el cajón, telita de crema, hidratante, ya vamos terminando, me faltan unos cuantos, productos que enseñar, este gel de baño, de The Body Shop, también, tampoco lo voy a volver a repetir, el por qué, el aroma, es de aguacate, y es para pieles sensibles, ¿vale? y secas, en cuanto a piel se refiere, sin problema ninguno, es decir, los beneficios en la piel, súper bien, no hacía espuma, por lo tanto, es muy respetuoso con la piel, dejaba la piel, limpita, suave, y en cuanto a olor, no me ha gustado, porque es que, literal, me olía a aguacate, aguacate rancio, aguacate mal estado, por así decirlo, y de verdad, que el aroma, no me ha gustado, nada de nada, lo he terminado, porque bueno, ya que lo tenía, empezado, digo, lo voy a terminar, pero a mí, personalmente, no me ha gustado, si tienes la piel sensible, y te gusta como huele el aguacate, que en verdad, a mí el aguacate, no me huele a nada, en especial, pero esto, no sé lo que lleva, que sí que huele, de hecho, es que pone crema, sí, era formato crema, pero bueno, pone abocado, es decir, aguacate simplemente, y el aguacate a mí, es que no me huele a nada, entonces, el olor de este gel, como que me chocaba un poco, tenemos aquí un micado, que me ha gustado bastante, concretamente, de la casa de los aromas, y es el, Fruity Mix, este me ha gustado mucho, olía a, a frutas, en general, vale, no olía a ninguna, en concreto, pero tú, cuando entraba a la estancia, que lo tenía en el baño, yo normalmente, los micados, los pongo, aquí en la habitación, o en el baño, y esto, entraba en el baño, y te venía, el aroma a la nariz, conforme entraba, así que, una pasada, y además, me ha durado, bastante, como unos, mes y medio, dos meses, cosas así, hay una mosca, tocando las narices, que me tiene frita, así que, ya os digo, este sí que lo voy a volver a repetir, porque me ha gustado bastante, y veo que, lo que viene siendo, en, en esa estancia, que era más o menos grande, funciona bien, quizás, si lo ponemos en un salón, o en una habitación más grande, se quedaría corto, de, de aroma, vale, maquillaje, he terminado un corrector, y una máscara de pestañas, bueno, la máscara de pestañas, llevaba ya un poco seca, como unas semanas, pero, es la, eh, Wonder Perfect, máscara 4D, el tono 01, Perfect Black, y es de Clarins, vale, me vino, en una compra que hice, no recuerdo si fue, a, no me acuerdo, sé que fue a una web, me encantaba esta máscara de pestañas, y de verdad que, se ha secado, porque la he terminado, porque le he dado una batalla, vamos, bestial, vale, este es el gupillón, es un gupillón normalito, fino, pero de fibras naturales, típico de nylon, que a mí, me encanta, dejaba unas pestañas, súper definidas, súper volumen, una longitud, bastante buena, las separaba, no sé, me ha encantado, a mí, esta máscara de pestañas, me lo ha dado todo, y la verdad, es que me ha cundido muchísimo, pese a ser una mini talla, y luego, uno de mis, correctores de cabecera, con este he repetido ya, en varias ocasiones, y seguramente, seguiré repitiendo, se trata del Fit Me, de Maybelline, sé que hay mucha gente, que no le gusta, que no le termina de convencer, pero a mí, me funciona genial, tiene una cobertura, ligera, yo diría, a media, la podemos modular, perfectamente, no me reseca, que es lo que más me gusta, no me reseca la zona, me la cubre bien, me dura bastante, no me hace, grandes pliegues, en fin, yo suelo sellarlo, ¿vale? Pero, a pesar de sellarlo, no me reseca nada, y me encanta, mi tono es el número 15, ¿vale? Una vez cogí uno, uno más, creo que fue, y no, el mío es el 15, está ya seco, es que prácticamente, ya no lo puedo ni utilizar, así que ya, lo doy por finiquitado, a ver, más cosillas, tengo por aquí, varias fragancias, que he terminado, una de ellas es, esta de aquí, ¿vale? que tenía aquí, el papelito, el cartón, es la, Chuan Chuu, Héroes Forever June, ¿vale? me encanta, olía dulce, pero nada, empalagosa, esta me ha gustado mucho, ya os digo, dejaré enlace abajo, porque yo, para describir aromas, soy malísima, así que esta, sí que la recomiendo, y la Vievel, la original, la normal, esta es la, la normal, y esta es la Vievel, WI, ¿vale? son dos distintas, pero, de la misma, digamos, marca, las dos me han gustado, quizás una más que otra, pero la Vievel, es que huele, estupendamente, es una fragancia, de cabecera, también, y huele, estupendo, de verdad que sí, huele elegante, huele, un toque dulce, pero, mmm, fresco a la vez, no sé, me encanta, pero la Chuu and Chuu, en esta ocasión, me ha gustado bastante más, pasamos a aceite esencial, de té, el árbol, de árbol de té, perdón, este concretamente, es de la página web, Jabonarium, es un aceite esencial, que suelo tener por casa, bien sea para, para los granitos, que me van saliendo, para la cabeza, cuando quiero darle, a lo mejor, al cabello, un poco de, purificar, en fin, la utilizo, para un montón de cosas, incluso, para limpiar el suelo, y, desinfectar, me gusta mucho, también en verano, lo utilizo para hacer, spray para los mosquitos, no sé, lo utilizo, para un sinfín de cosas, cuando quiero darle, por ejemplo, al limpiador, de higiene íntima, un poquito de extra, también lo uso, no sé, ya os digo, que para muchas cosas, y, esta esponja, que como veis, está aguardísima, pero es que ya, la voy a tirar, no la voy a lavar, obviamente, pero es que está, ya, reventada, esta es la, la de, eh, corazona, es la, gota, vale, como veis, es súper planita, pero, es una, esponja, normal, me gusta mucho, porque, integra súper bien, los productos, fluidos, y en crema, es blandita, tiene cierta, consistencia, pero cuando la moja, yo digo, que no rebota, no es una piedra, en la cara, así que, me encanta, la verdad es que sí, y bueno, a la hora de limpiar, ya vamos terminando, vale, estaba hablando, cuando se ha cortado, porque, ya, hemos llegado a los 20 minutos, de, esta esponja, que es de corazón, es la última, que sacaron, la original, es la de tipo gota, de siempre, de toda la vida, y esta es, la segunda, que, que sacaron, ya os digo, que es más planita, que la anterior, pero, me gusta muchísimo, me ha dado, un, una, vamos, rentabilidad, me ha gustado mucho, hasta que, bueno, pues se me ha terminado rajando, ya me dejaba pelotilla, en la piel, cuando, integraba los productos, así que ya, la doy por, muerta, y nada, estos han sido, todos los acabados, de este mes de noviembre, a ver que tal, diciembre, ya hay algunos, también por ahí, acabados, que he terminado, en estos días, que llevamos, de mes, y nada, ya os contaré, el próximo, así que nada, espero que os haya gustado, que si ha sido así, le deis una manita arriba, y nada, que, si no estáis suscritos todavía, y es el primer vídeo que veis, y os gusta, suscribiros abajo, y activar la campanita, para no perderos nada, de lo que por aquí, se va subiendo, un besazo enorme, chao,